Pues con el maravilloso vídeo del especial del humor de Marco Aurelio y Marta, que por cierto, hoy he subido un short en el canal de Marta, que os ha mandado un mensaje a todos vosotros, si no lo habéis visto, ir a verlo, pues os lo recomiendo. Marco Aurelio y Marta Hildman y Laura León. Es un vídeo que me han recomendado un montón en los comentarios, así que vamos a verlo, vamos a disfrutarlo, vamos a darle caña. Y como siempre, esta maravillosa pareja entre Marta y Aurelio, pues nos sorprenden con mil historias y tonterías, como siempre. Vamos a ver cuál es la locura de hoy de estos personajes, así que vamos para allá. La intro es increíble, tío. El diván de los famosos, es aquí cuando ya traen invitados y los meten en el sketch. A ver qué pasa. Laura León, no sé quién es, si alguien me lo deja en los comentarios, me ayudáis un montón. Es una presentadora, actriz y modelo. Pues vamos a ver qué tal está Laura León. Vamos para allá. Bueno, no tiene muy buena pinta ese biombo ya, ¿eh? ¿Detrás de...? ¿Y qué haces detrás del biombo? Bueno, es para que nadie nos vea, es un secreto, es algo muy íntimo. A ver, pues, luz para mis ojos. Martita, por favor, cierra los ojos. Ah, yo no estoy para esas cosas, pues, sí. Ah, bueno, ya. Más acá, más acá, Martita. No me hagas esperar mucho, ¿ah? ¡Abre los ojos! ¿Qué te parece? Marcurelio. ¿Le está enseñando el pito? ¡Pie grandaza! Yo pensé que era más chiquita, oye. Dime una cosa, este, ¿la puedo pesar? ¡Claro! ¿Cómo? ¡Pero claro, agarra nomás! ¡Oye, oye, aguanta, pero no tienes balanza! Ah, no, yo así... Ah, lo está haciendo a peso, además, con la mano, sin balanza, tremendo. ¡Te apulso nomás! Yo soy un experto en esto. ¡Ya, dale nomás! ¡Oye! ¡Oye, oye! Horario infantil. Bueno, no, a esta hora ya no, ¿no? No sé qué hora es en Perú ahora mismo, pero... Aquí ya no es horario infantil, así que podemos seguir viéndolo. ¡Claro, pesa bastante! ¿Te gusta, Marta? ¡Uy, sí me gusta! Oye, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Dime. ¡Que brilla, oye! ¿Cómo? ¿Brilla? Sobre todo la punta. Bueno, Marta, para hacerte franco, le acabo de dar su buena lavada. Oye, ¿me parece o acá tienes un arañón? No, no, ¿qué? Lo que pasa es que una amiga dudando que era real anoche le metió un mordiscón. ¡Ay, qué tos que esta mujer! Sí, sí, sí. Están hablando del pito, ¿verdad? Oye, mira, yo, para saber si es real, le voy a dar un apretón. Ya, ya, ya. Bueno, ¿ya sabes qué? Ya mucho floro, ya. Métela de una vez. ¿Cómo que métela de una vez? ¡Ahí va! Métela, p... ¿Qué pasa? Oye, muy grande es. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Mi reacción siempre es un de más 18, pues es que no es mi culpa, tío. No, no, Marte, que es muy grueso. A ver, déjame intentarlo otra vez. ¿Y ese grito, tío? Uy, ¿no sabes qué? Demasiado me duele, oye. ¿No tendrás algo para que resbale? Sí, creo que tengo un poco de gasolina. Mejor todo el frasco. ¡Ah! Bueno, te echas tú, te echo yo. No, 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 yo misma me echo, traigo acá. ¡Ve, ve! ¡Sequilla! Sí, pero... ¿Sabes qué? Todavía está un poco apretadita. Bueno, ya. Bueno, te la saco o te la dejo metida. No, no, no la saques, te mato si la sacas. ¡Marta, por favor! Bueno, ya saca la que me está ajustando. Ya, ya. Pero más tarde me la vuelves a meter, ¿ah? ¡Ay, Marta, cuando quieras, Marta! ¿Pero qué coño, tío? Lo que importa es hacerte feliz. Ya, pero jala fuerte. ¡Ay, no sale! ¡Marta, no sale, hombre, caramba! ¡Marta, pero Marta! ¡Muévete, no, Marta! ¡Muévete, no, Marta! Y el otro moviendo el culo por detrás. ¡Madre de Dios! ¡Caramba, no sale la sortija, eh! ¡El anillo, tú! Bueno, ¿te gustó o no te gustó la sortija? ¡Ay, sí, me encantó la sortija, eh! ¡Ay, ya! Pero la próxima vez le echamos más vaselina. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Marta, esta sortija me ha costado una fortuna, Marta. Ya, ¿y eso qué tiene que ver? ¡Ay, por favor! ¡Qué marranos, tío! ¡Qué marranos son! Este congreso, pues, está para la miseria, pero... Tú sabes, Marta, que... ...boca come y... ¡Caramba, Marcurelio! Yo sabía que todo eso tenía un trasfondo. ¡Ay, tú no tienes cura, oye, Marcurelio! ¡Ay, Marta, lo que no tiene cura es mi consultorio! ¡No viene nadie encima por comprarte esa sortija! ¡Empeñó hasta el alma al diablo! ¡Ay, pero no seas exagerado! Y si se ha venido una paciente a tu consultorio. ¡Ojo! ¿Ah, sí? ¿Está fuera? Pero claro. ¿Y cómo es ella? Ah, bueno, y es una mujer muy guapa, distinguida. ¡Corre! Ah, eso sí, ah, recontra elegante. ¡Mi madre! Pero, por favor, Marta, no la hagas esperar. ¡Hazla pasar! ¡Ahí está! ¿Está tocando la puerta? Sí, ahí está. ¡Ay, mi madre, me doblé el día! ¿Qué...? Martita, ¿cómo estás? ¡Pero si es Laura León! ¡Laura, señora León! ¡Sí, la señora León! ¡Ya que estoy contigo! ¡Ah, que tiene una canción y todo tremendo! ¡Vaya presentación, eh! ¡No! ¡Cuéntame si tienes un dolor! ¡O te reférito el corazón! ¡Ya que estoy contigo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No, al contrario! ¡No, al contrario! Martita. Bueno, bienvenida, Laura León, a nuestro... El diván de los famosos, ¿sabes? Bienvenida, de verdad. Pero el dolor, bueno, yo no tengo un dolor. Bueno, a mí me duele la prostata por la edad, ¿no? ¿A ti, Marta, te duele algo? No, a mí no me duele nada, no. A mí no me duele nada. Martita, ¿él es el novio de que tanto me habías tratado? ¿Qué? ¿Qué? Después, más adelante, hablamos. Él es, él es. Muy bien. Muy bien, este, Laura León, vamos con las preguntas de este cuestionario, los famosos, a ver. Tú que vas y vienes de México, aquí al Perú, ¿no tienes miedo que te secuestren, Laura? Porque, bueno, como te dicen, la tesorito, no te van a secuestrar, ¿no tienes miedo? Piensan las joyas, el oro, los dólares, ¿no, no? No, 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 en absoluto. Muchas mujeres, incluida yo, han soñado con Andrés García. ¡Guau! Y tú has tenido el privilegio de compartir con él una telenovela o varias, ¿no? Sí. Dime, ¿qué sabor tienen sus besos? ¡Márcalo, sea mañosa! Por favor. Déjala, por favor. Déjala. ¿Qué tal besa, Andrés? Pues besa, es un tipo atractivo, es un tipo sexy, es un tipo lindo, Martita. Sabe rico sus besos. Bueno, pero ahora es un galán otoñal, ya, ¿no? Pero tiene sus secretitos. Sí, que toma el jugo Noni, que toma... Sí, sí. Falta un poco... El jugo Noni es para levantar, me imagino, ¿no? El ánimo. Noni, creo que tiene unas pastillitas, por cierto, que no recuerdo, este... Aquí muy buena es la hamaca, Laura. Esa, prensame. Estamos hablando de eso, ¿no, verdad? Estamos hablando de eso. Soy tan mal pensado que estamos hablando de eso, ¿verdad? Esa, esa, la hamaca. ¿Cuántos troncos hierve Andrés García para estar fuertes o no? Yo me imagino que varios. Bueno, tengo una duda, Laura. ¿Cómo pasaste del galán, pues, Andrés García a Huicho Domínguez, el premio mayor? O sea, te fuiste desde el oro al... ¿qué es eso? ¿Cómo fue? No, al contrario. De Huicho Domínguez me fui a Andrés García. Ah, sí fue el asunto. Pero hubo una diferencia, obviamente, ¿no? Por supuesto, los troncos. ¿Qué cojones? Esta señora va a tope, ¿eh? ¡Qué baronco! Bueno, y Huicho te debía ganar el premio mayor, obviamente. Bueno, bueno, pero eso no era todo. Y aparte, Huicho tenía un secreto muy chiquitito así. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está diciendo que era chippy? Muy chiquito. ¿Una carnita? Así. Así. Ay, caramba. Y es que todo lo que hacía, lo hacía suave. Suavecito. Suavecito. Está saliendo fuego. Marta, ayúdame, por favor, que estoy... Laurita, ¿cuál es el secreto para mantener esas piernas tan hermosas, tan espectaculares? ¿Qué haces aeróbicos, gimnasia? Chicos, tranquilos. Bueno, principalmente hay que caminar. Y después hay que cepillar las piernas. Esa es una receta que después te la voy a dar, Marta. ¿Cepillar las piernas? Tita, que es maravilloso. Mira, son unos cepillos especiales con cerdas. Laura, explíqueme que me voy a desmayar. Mira, subes así la... ¡Ay! Subes así la... ¡Marcuretle! ¡Laura! ¡Marcuretle! ¡Marcuretle! ¡En hueso! ¡Marcuretle! ¡Marcuretle! ¡Siéntate, Marlo! ¡Siéntate enfermo, le han dicho! ¡Todo tan sencillo! ¡Laura, por favor! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que esta edad es peligroso, pues, este... Si, ¿nos contabas la cepillada? Si, y cepillas... ¿Y ya? Y cepillas las piernas de arriba hacia abajo. ¿Pero es un cepillo especial o...? Es un cepillo especial. Muy bien. Sí. ¿Cómo estás sentada en el sofá? Ahora que me doy cuenta, tío. ¿Cómo estás sentada? Está como si... No sé, raro, ¿no? Hablando de tus despampanantes piernas, dime, Laura, ¿has pensado en asegurarlas? Porque Tina Turner lo aseguró por un millón de dólares, creo, ¿no? Jennifer López también aseguró su derrier por un millón de dólares. ¿Tú o asegururías tus piernas, Laura? No, el derrier, probablemente. ¿El derrier? Más o menos, ¿cuánto cotizarías la...? No sé, habría que hablar, a ver cómo podríamos cotizar con el seguro. Muy bien, muy bien con el seguro. Bueno, no trabajo... Ofrezco como tazador cualquier cosita. Ay, mi madre, Martita, por favor. No le hagas caso a su hija, este es un mañoso. Así es, Martita, así es. Así es, así es. Te tortura este hombre, ¿verdad, Martita? Después te voy a contar... Después de... ¡Laurita! Marta... Te ha ido muy bien en tu carrera artística. Eres una mujer, se nota, que goza de buena salud. Eres hermosa. Pero ya te ha picado la arañita del amor. ¿Ahora está? ¿Quieren que les confiese la verdad? A ver, sí. ¡Vamos! Momento importante, ¿eh? Listo. Sí, varias veces. La arañita te ha picado... Ay, mi madre, ¿cómo es eso? La arañita del amor. Ah, la arañita del amor. Claro, es un bichito. Un bichito. Sí. Negro y peludito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y te ha picado... Sí. Marta. Tú sabes de estas cosas, Martita. Sí, yo te entiendo. Explícale mejor. ¿Qué cojones? Es que este todo lo ve en doble sentido. Sí, sí, sí. Y es el amor, el sentimiento. Sí, este está pensando en otra araña. Bueno. Qué bárbaro. Bueno. Laura, tú eres una gran cantante, ves, bailarina, actriz. En México sé que eres maestra de ballet clásico y moderno. Dime, ¿qué significa para ti este nuevo reto de un... de un tall show, ¿no? El de señora León. Me siento muy feliz. Es un nuevo reto en mi carrera y le doy muchas gracias a Dios tener este espíritu y estas ganas de seguir trabajando y de seguir saliendo adelante. Un aplauso por eso. Muy bien, muy bien. Señora León. ¿Tú crees que puedas llevar mi caso a tu programa? Lo que pasa es que este hombre me acosa, hija. Tiene una fijación sexual conmigo horrible. Está saliendo toda la verdad, ¿eh? Cada vez que termina el programa, me pepea Martita, ¿sabes qué lo peor? ¿Qué significante, Martita? ¿Por eso estás tan preocupado? Lo peor de todo es que ya me está gustando. O sea, no es tan pequeño el aliciente. No, me imagino que no. Está contenta. Pero Laura, yo, yo, yo... Ayuda no, Laurita. Yo la amo, la deseo. Pero eso no es todo. Pero qué pasa, órale, pero es así. La estás tomando. No, no quiero tomarla, yo quiero arrinconarla. Yo no lo quiero, pero no se deja. Martita. ¿Ves, mi amor? ¿Qué es lo que le pides tú a este hombre? Yo realmente yo lo tomaría, pero... Quisiera que... Habla, habla. Quisiera que se... Uno me conoce. Se está partiendo el culo, J.B., tío. ¡Se es Laura! ¡Qué sucio es! Habla, por favor. Martita. Yo, yo la aceptaría, pero... Quisiera que se... Case conmigo. Este... Este... ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué pasa? Este, casarse con... ¿Qué va en seguridad? No, pero yo lo quería primero en crudo, nomás, pero después ya... ¿En crudo? Que, o sea, hay que casarse. Claro. Martita es una mujer decente. Sí, claro, pero... Quisiera que se me alegre de vez en cuando, nada más, pero... Bueno, pues... Estás tomando algo que no te corresponde. Bueno, si no queda otra, Laurita, pues, este... ¿Qué? ¿Tenemos boda? Bueno. Todo lo que tengo que hacer por un remojón. Bueno. Martita, siéntate aquí, porque creo que este hombre... Te va a tener que pedir algo. Ven, Martita. Quiéntate. Ay, Dios mío, qué bravado. Nunca habíamos llegado a este punto, Dios mío. Habla, pues. Marta, no te hagas la chivolla, por favor. Marta. No me salen las palabras, Laura, ayúdame. Yo te ayudo. Este, Marta... Aquí tienes su mano. Dios mío, qué grandota. Marta, ¿tú te casarías conmigo? ¿Qué cojones es este episodio, tío? Ahora entiendo por qué me lo han recomendado, pero ¿qué cojones es este episodio? Que se casan, tío, que se casan. Gracias, Laurita. Díselo, díselo que sí. Sí, sí quiero, sí quiero. Además, nosotros les vamos a regalar la iglesia, el vestido de novia. ¿Ah, sí? Y tú te haces más. Ay, Dios mío. Gracias. Qué bien, qué bonito. Viene con un sultano, viene todo, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, pero antes de casarnos, se puede venir a adelantar la luna y miel primero. Vamos a un hotel, vamos a un hotel. ¿Cómo que te da? No, 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 yo no quiero nada, ya no quiero nada. Virginia, ya está en matrimonio, eso es, Marta. No, no, yo no quiero nada, no quiero nada. ¿Qué prueba quieres? Bueno, oye, esto parece señora León, ¿por qué pasa? No es el especial del humor. ¿Pero qué prueba quiere este hombre, Martita? Es un enfermo, es un enfermo. Si le das la prueba a este hombre, ya no se va a casar, Martita. Yo no quiero nada. Sí, pues le va a gustar. Déjémosla ahí nomás. Un gran aplauso a Laura León, por favor, que nos ha acompañado en el divante, la famosa. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias, es un gran honor. Tenemos un presente para ti, con todo cariño, de parte, el especial para ti. Muchas gracias, chicos. Y muchísima suerte, pues, señora León, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias y los invito a ver, señora. Y ahí viene la promoción clásica de cuando viene alguien al programa. León, no se lo pierda, el tesoro. ¿Todos los días, a qué hora, Martita? A la una en punto. Una en punto de la tarde. Que nos con un cachito, señora León, por favor. Claro que sí, a ver, viene la música. A ver, dale, dale. Soy la señora León. ¡Ahí está! Soy la señora León. Y aquí estoy contigo. Cuéntame si tienes un dolor. O tal vez me he herido el corazón. Y paramos ya porque esto tiene un copyright espectacular. Empezamos con la boda de Marco Aurelio y Marta. Tremendo.